Porque tú me faltas Lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje eterno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Hey, hey, oh Hey, hey, oh Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje eterno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca Este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoje eterno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca Este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Esta vida loca Loca, loca Como yo Esta vida loca Esta vida loca Loca, loca Esta vida loca Porque tú me faltas Y extraño tu boca Esta vida loca Es que a mí me toca Esta vida loca 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 Esta vida loca